La Asociación de Personeros del Oriente de Antioquia eligió en pasados días al defensor de los derechos de los onzoneños como su presidente. ASPOA, como se llama la asociación que reúne a los personeros municipales del oriente, decidió que John Enrique Ríos fuera con 23 de los 23 votos posibles el presidente de esta organización regional. Lo importante de este cargo es la función que tenemos para representar y hablar por la defensa y los intereses de las personas municipales del oriente antioqueño en la consecución de la promulgación, defensa y divulgación de los derechos humanos en el territorio, como también la articulación en el control y vigilancia de la conducta oficial de los funcionarios que se desempeñan en cada uno de los municipios. El objetivo de esta asociación y este órgano representativo es el buscar, articular y coayudar y avanzar frente a las diferentes funciones que tienen las personas municipales, teniendo en cuenta cada una de las connotaciones que ellas presentan de acuerdo a su territorio y a través de esas falencias que ellas puedan presentar, tratar a través de la asociación poder suplirlas con el personal de apoyo profesional y a través de gestiones con otras entidades del orden nacional, departamental y el sector privado para que estas instituciones puedan desarrollar de mejor manera su función, que no más sino encaminada a la garantía y protección de derechos de la ciudadanía y evitar el menoscabo de los derechos fundamentales de las mismas. Este cargo, según Ríos García, asume una responsabilidad aún mayor teniendo en cuenta la situación por la cual atraviesa el país, es decir, un contexto en el cual la vulneración de los derechos fundamentales puede presentarse con mayor facilidad. Para el municipio de Sonzón es muy grato que esta dignidad pase a este territorio teniendo en cuenta que tenemos esa responsabilidad de liderar toda la aplicación de políticas y estrategias y planes de acción que son encaminados a representar no solamente el municipio de Sonzón, sino todo la subregión del oriente antioquén. Esperemos que con la altura y con la responsabilidad que se necesita y se requiere podamos desarrollar esta dignidad que por la benevolencia de los personeros municipales de la subregión nos han encargado para que de la mejor manera podamos ponernos no solamente en alto el nombre del municipio de Sonzón, sino también el de nuestra institución que hoy representamos como es la personería municipal y toda la subregión del oriente antioqueño, como es el Ministerio Público en pleno. El personero municipal de Sonzón, John Enrique Ríos García, será el presidente de esta asociación por espacio de un año.